Balón para Ter Stegen, Ter Stegen con Araujo en el 18 de la primera, así que mantiene el 0-0 entre Rayo y Barça. Inteligente es el Rayo porque deja que el balón lo saque Araujo, lo saque Frenki, pero desde 70-80 metros de la portería de Dmitriuski. Y viene Frenki, rompe líneas, toca para Ferran Torres, que irá bien habilitando para buscar posición en la frontal del área. Sigue Ferran, el pase era para Lewandowski, no se entendieron. Podría haber acabado él la jugada. De hecho yo creo que dudó entre dar el pase porque Lewandowski se había llevado al central, si iba a encontrar ese pasillo podría haber buscado remate. No juega de extremo, juega en esa posición de falso extremo, media punta, segundo delantero, va el Rayo. Cuerpea perfecto Camello para llevarse el balón ante Gaby, sigue Camello, ahí viene el 34 del Rayo, está en la medialuna, se perfila para el remate, apertura banda izquierda para Alba García, con toda una de pega, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Rayo! La transición rápida del equipo de Irola La conduce Camello, busca a Banglo para el disparo Se queda plantado en la media luna Se las taponaron todas, estuvo vivo, estuvo listo Vio el desmarque de Álvaro García, le poga El balón en el perfil izquierdo, controla y le pega Latigazo abajo, seco, duro, arrasa Césped Supera al mejor portero de la liga Y aloja el balón en el fondo de la red Marca el Rayo, que demuestra que sí Que le tiene tomada y de qué modo la medida al Barça Que llegaba aquí como intratable líder Pero de momento se ve por detrás en el marcador Que tendrá el Rayo cada vez que se enfrenta al Barça 20, primera parte Marca el equipo de Irola, marca el Rayo Lo hizo Álvaro García Rayo Vallecano, 1, Barça, 0 Bola un poquito de aquí, en el gran 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 Rayo Vallecano, en el 7 y medio de la segunda parte, el balón dividido en el círculo central, parecía que iba a llegar Frenkie de Jong, pero no contempló que irrumpía la figura de un cohete, en forma de Fran García, que llega más fuerte que el holandés, se lleva el balón, encuentra un pasillo libre, absolutamente limpio hasta la frontal, entra en la grande en fila Ter Stegen, convierte en transparente al mejor portero de la liga y pone tierra de por medio para el Rayo Vallecano, que se convierte en super Rayo, cada vez que se mide al Barça, marcó Fran García, la izquierda, le da el triunfo al Rayo por el momento ante el líder, primero Álvaro García, ahora Fran García, 9, segunda parte, cae de qué modo el líder en Vallecas, Rayo Vallecano, 2, Barça 0. El balón ahora que sienta la frontal del área rival, busca el remate, y un rechazo, le cae a Lewandowski, le pega a Lewandowski, gol. Gol, 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 gol del Barça, en el minuto ya es 37, 38 de la segunda parte, llega el primer puntito de rebeldía, de rabia, de intentar cambiar el guión de este destino, que le tenía reservado al Barça el partido, en el que el Rayo le está pasando por encima de Mara Clara, es que si el que se asoma en la frontal del área, le pega con todo y un rechazo, lo caza Lewandowski, que de zurdazo, inapelable, lo envía al fondo de la red, lo celebra con rabia el polaco, que necesita marcar, marca el Barça, veremos si le sirve de algo, 38 y medio de partido, quedan 7 más el ha llegado, Rayo 2, Barça 1.